Contáctanos a través del chat de WhatsApp 315-779-4333, enviamos a cualquier destino nacional. Si quieres adquirir este bonito mueble, te comunicas con nosotros a través del chat de WhatsApp que está escrito en la parte de abajo de este video. Ahí en el WhatsApp tenemos el catálogo de máquinas y de muebles disponibles. Este mueble está disponible ahora mismo para enviar desde Bogotá a cualquier destino nacional y pagas al recibir. La parte de aquí encima es en fórmica, la fórmica está casi intacta, muy bonita, en muy buenas condiciones y el resto del mueble también está completico. Tiene algunas manchitas, rayitas, peladuritas, cosas normales del uso, como por ejemplo esta manchita negra, ¿cierto? Pero en general está en buenas condiciones, así tal cual como la aprecias aquí en el video y en las fotos así te llega. Te lo enviamos y pagas al recibir, si estás en Bogotá te lo enviamos en Uber, allá pagas al recibir. Y si estás en otra ciudad también te lo enviamos por mensajería y pagas al recibir. Si lo prefieres también puedes venir al almacén en Bogotá. Listo. No olvides que en el WhatsApp tenemos el catálogo de muebles y de máquinas disponibles y que constantemente estamos renovando. Listo. La medida de este hueco es una medida universal. Ahí vas a poder poner tu máquina, va a quedar muy bonita. Y se puede guardar. ¿Cierto? Este es el mueble cerrado. La parte de acá si quieres la puedes lijar, la puedes pintar, lo que sea. Así tal cual como lo aprecias acá, así te lo entregamos. Es un aglomerado del bueno. Es un material pesado. Está bien estable, robusto. O sea que tu máquina va a quedar firme a la hora de trabajar. Aquí en la tapa también tiene un bonito diseño de las vetas de la madera. Ahí lo tenemos. Esta es la parte de atrás. Si lo quieres pintar, lacar, mejorar, taponar, lo que sea, pues está listo para hacerlo. Nosotros se lo entregamos así. No ha sido restaurado, ni reparado, ni nada. Y está completamente funcional. Muy bonito. Ahí lo tenemos. Y no olvides suscribirte al canal. Estamos en todas las redes sociales. Y constantemente estamos subiendo los videos de las máquinas y de los modelos que van llegando. Vendemos maquinaria de confección industrial, familiar, máquinas nuevas, máquinas usadas, modernas, antiguas, vintage, todo tipo de maquinaria. Somos Servinsumos, el gran confeccionista. Estamos en Bogotá y despachamos a cualquier destino nacional. Gracias. Gracias.